Bueno, pues antes de arrancar con toda la información que usted ya estaba viendo en el resumen, pues tengo también el honor de presentarles al regidor del Partido Acción Nacional, Michel Orlanzini, y también la directora de Educación Municipal, Guadalupe Galicia, que nos acompañan en esta tarde, y que sobre todo, bueno, pues para mí siempre es un gusto saludarlos y que nos venga a platicar también de temas importantes. El día de hoy tenemos que hablar acerca de las becas municipales, y también, como ya lo estábamos haciendo detrás de cámaras, bueno, pues acerca de esta jornada que también se aproxima de la expedición de cédulas. Primeramente, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes, mil gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ustedes por estar asistiendo con nosotros, ya también pues son invitados de honor siempre de la casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes por recibirnos aquí en tu espacio. Y vamos ahora sí, pues a empezar con el tema de las becas municipales. Primeramente, para todos los papás que nos están viendo en casa, seguramente este tema les va a ser de su agrado, y también, pues para que nos diga cuándo empieza ya esta jornada. Sí, muchísimas gracias. Nada más para poner en contexto, en este ejercicio fiscal 2023, tenemos una bolsa de 7 millones de pesos, de los cuales se va a repartir en diferentes apoyos. Por ejemplo, tenemos para alumnos de educación secundaria, son de instituciones públicas, se les va a apoyar con 1.500 pesos, tratándose de educación media superior y superior, tanto en este caso pueden ser públicas y privadas. El apoyo para media superior son 2.000 pesos, para licenciatura 2.300 pesos, para educación especial 1.500 pesos. Precisamente ya se aprobó en la comisión que presido, que es la Comisión de Educación y Fomento a la Ciencia y a la Tecnología, lo que es la convocatoria. A partir del día 27 de febrero se publica la convocatoria y del 28 al 31 de marzo vamos a estar ya recibiendo lo que es la documentación, tratándose en la plataforma. Y del 28 al 30 de marzo va a ser en forma presencial. Y bueno, sí es muy importante que conozcan las sedes y para ello nuestra directora de Educación Municipal lo platicará. Adelante, por favor. Bueno, pues en esta ocasión, Bere, me complace decirte que pues aumentamos las sedes y si recuerdan el año pasado salimos solo a nueve sedes y en esta ocasión vamos a salir a 22 lugares diferentes entre colonias y comunidades. Para que aquellos que no tienen una computadora o se les hace difícil el tema del acceso a la plataforma porque no saben manejar las redes o una máquina, lo podamos hacer ahí en presencial, que lleven sus documentos. Se les va a estar recepcionando primero para revisión y una vez que se revise toda su documentación, si cumplen con ella se les dará una ficha. Si no cubren con este requerimiento, pues lo que les vamos a pedir es que vayan a alguna de las sedes que serían posteriores y que ahí vamos a llevar cuáles son las que van a ser posteriores para que puedan buscar la que se ubique más cercanamente a su domicilio o al lugar donde ellos estén. Entonces, los horarios van a ser casi todos por la mañana. Entonces, esperamos que puedan estar por ahí. Pues si me permites nada más enumerar los lugares, vamos a estar el 28 de febrero en la Comunidad de Justice, el 1 de marzo en San Juan de la Vega, el 2 de marzo en la primera fracción de Crespo y en San José de Guanajuato, el 3 de marzo en la Comunidad de Santa María del Refugio, el 6 de marzo en Rincón de Tamayo, el 7 de marzo en San Miguel Octopan, el 8 de marzo en Villas del Romeral y en la Comunidad de la Luz, el 9 de marzo en la Colonia Santa Rita, el 10 de marzo en la Colonia Los Olivos, el 13 de marzo en la Colonia Latinoamericana, el 14 de marzo en la Zona Centro, el 15 de marzo en la Colonia Naranjos, el 16 de marzo en la Colonia Naranjos Tercera Sección, el 17 de marzo en la Colonia Jacaranda, el 21 de marzo en la Colonia Progreso Solidaridad y en el Barrio de San Miguel, el 22 de marzo en la Colonia Las Insurgentes, el 23 de marzo en el Barrio del Zapote, el 24 de marzo en el Barrio de Tierras Negra, el 27 de marzo en la Colonia Foviste, el 28 de marzo en la Comunidad de Roque, el 29 de marzo en la Colonia Independencia y el 30 de marzo de nuevo en la Zona Centro. Es muy importante comentarles que lleven su documentación y que no vamos a hacer el trámite en ningún otro lugar, que no sean los lugares que van a aparecer en la convocatoria, exactamente, y en la plataforma. No vamos a hacer recepción de documentación ni en la Dirección Municipal de Educación ni en ningún otro lugar para que no se dejen sorprender si alguien les dice que va a hacerles el trámite. No, lo tienen que hacer ustedes en forma presencial, en el caso de los menores de edad, su papá, su mamá o su tutor, y en el caso de los que ya son mayores de edad, ellos mismos, para que puedan... ...y lo que requieran de información, con mucho gusto, pues les daremos la indicación. Y justamente, como usted nos estaba ahorita mencionando, para los papás que nos están viendo en estos momentos, como dice, a lo mejor, pues se les dificulta un poco más la tecnología, a lo mejor no saben manejar estos equipos electrónicos, que no se preocupen, no hay ningún problema, ustedes los van a asesorar ya en el momento en el que lleguen ahí al sitio, y a ustedes les van a hacer presentes todos los datos, todo lo que ellos tienen que hacer, el trámite, porque a veces se ponen un poquito nerviosos, a lo mejor a todos nos puede pasar, así que no hay ningún problema, para que también tomen en cuenta eso. Sí, claro que sí, nosotros solo les revisamos la documentación, y quien hace el llenado es personal de la dirección de educación. ¿Los documentos cuáles son? Bueno, pues son los básicos, primero la solicitud que les otorgamos nosotros ahí, la CUR, copia de su CUR, copia de un comprobante de domicilio no mayor a dos meses, acta de nacimiento, la INE vigente del padre, madre, tutor, o si es mayor de edad del chico que lo realice él, y una constancia de calificaciones, que diga que está estudiando y con un... Y continuamos, continuamos platicando en esta charla, por supuesto, acerca de las becas municipales, como también ya lo decía, bueno, hablaba acerca de estas sedes, pero sobre todo también me gustaría preguntarle, directora, acerca de esta deserción escolar, lo que más se busca es que sobre todo, pues esto vaya disminuyendo. Sabemos que el tema de la pandemia fue también, pues cumbre dentro de este tiempo, donde muchos de los estudiantes dejaron justamente de asistir a las instituciones educativas, bueno, pues primeramente por la pandemia de COVID-19, y después se les dificultó mucho a todos regresar también a las aulas. Esto también es importante con lo que me mencionaba, de acercar muchas más sedes para que, pues exista menos deserción escolar. Claro, aquí precisamente el ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez, nuestro presidente municipal, nos pidió que pudiéramos llegar más y estar más cercanos a la gente y que ver alguna estrategia donde pudiéramos estar, pues ahora sí que casi casi en las puertas de los más que se pudieran, ¿no? Entonces, haciendo caso a esta solicitud que él nos hace y a las facilidades que nos dan de poder contar con el personal adecuado en la dirección de educación, pues salimos todos las áreas de la dirección para poder darles este apoyo y esta buena atención, tengan por seguro que donde vayan a alguna sede, la atención va a ser de primera y que además, pues su servidora procura estar siempre en todas las sedes para poder, pues darles respuesta a lo que surja en campo, que es algo muy importante. El punto de estar cercanos, que puedan hacer su trámite también, es que sea un tema amigable para el ciudadano y que sea fácil también, ¿no? Y que ya puedan contar con toda la información. Lo que sí les pedimos es que vean previamente los requisitos, se van a publicar en la página del municipio, en la página de la dirección de educación y obviamente aquí con ustedes, si nos hacen el favor, les vamos a mandar la información y el punto es que podamos hacerla llegar a todos para que vayan con su documentación preparada. Muy bien, perfecto. Y también, regidor, usted me hablaba acerca de esta inversión importante que se hacen 7 millones de pesos, que sobre todo como hablábamos, pues acerca de este tema, la deserción escolar, lo más importante es que continúen sus estudios y ustedes también están haciendo, pues una gran labor dentro del área que a usted le corresponde. Sí, pues afortunadamente, como ustedes pueden observar, del ejercicio 2022 al ejercicio 2023, tenemos una gran bolsa, 7 millones de pesos. Pero también, algo muy importante y atendiendo las instrucciones que nos da nuestro alcalde, del ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez, que estemos muy atentos con toda la comunidad celayense y que tengamos mucha apertura y que, sobre todo, que ampliemos el tema de los puntos donde se van a recibir la documentación. de 9 que teníamos en el ejercicio 2022, para el 2023 se va a 22 puntos. Y esto es muy importante porque nos permite ser más eficaces y eficientes y muy atentos con todas las personas. Llámese mamá, papá, tutor o el propio alumno. Claro. Y sobre todo también, bueno, pues de este tema de las becas municipales, pues como decíamos, pasamos también a esta convocatoria que ya se abre acerca de la expedición de cédulas. ¿Cuándo estará siendo regidor? Sí, a partir de ya estamos atendiéndolos precisamente ahí en mi oficina. Nos da un gusto enorme poderlos recibir y para poderles, pues, compartir todo lo que tenga que ver con los requisitos, tiempos y en qué momento les toca. Va a estar un módulo el día 22, 23 y 24 de marzo en el patio de la Presidencia Municipal. Pero lo más importante es que es previa cita. Por eso les pedimos de favor que se acerquen con nosotros para poderlos atender y el día 22, 23 y 24 de marzo les vamos a decir qué día le toca y a qué hora le toca. Muy bien. Y esto para nosotros también es optimizar los tiempos de los profesionistas. Claro. Eficientarlos. Hay que recordar que tratándose, por ejemplo, de preparatorias bivalentes o bachilleratos bivalentes, ellos requieren de cédula. Entonces, lo pueden tramitar ahí en el módulo. También los que han estudiado una licenciatura, una ingeniería, una maestría o algún doctorado. Esto lo estamos llevando a cabo en conjunto precisamente con la Dirección de Cobertura y Profesiones de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y para nosotros es muy importante y sobre todo la instrucción que nos da nuestro alcalde, el ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez, acerquen todos los servicios y precisamente a través del fortalecimiento con la Dirección de Educación Municipal, a través también de la Dirección de Desarrollo Social. Es como estamos acercando todos estos servicios para que los profesionistas, para que los estudiantes tengan una mejor oportunidad y puedan acceder de mejor manera a los servicios que tenemos ahí en el municipio. Perfecto. Los requisitos nada más, ¿cuáles son la documentación regidor? Sí, va a variar, pero voy a poner como ejemplo el nivel licenciatura. Se requiere del acta de nacimiento, de lo que es el CUR, de lo que es el certificado de bachillerato, el certificado profesional, lo que es la liberación del servicio social, el examen recepcional y su título. Y hay que hacer un pago que es un pago por derecho. Más o menos tiene un costo más o menos de mil doscientos pesos, pero va a variar dependiendo del nivel. Y pues bueno, me gustaría también compartirles un número telefónico para que se puedan poner en contacto con nosotros. Es el 461-334-6218. Muy bien. Perfecto. 461-334-6218. Aquí en este número telefónico, si gustan mandarnos un whats, les respondemos y les decimos y les preguntamos primeramente de qué nivel son. Claro que sí. Una vez que ya nos ponemos de acuerdo, les damos la información adecuada dependiendo el nivel. Una vez que tengan los documentos, aquí mismo en el whats, les damos el día y la hora exacta que tienen que ir al módulo que vamos a estar ahí. O bien, pueden acercarse con su servidor ahí en mi oficina en Presidencia Municipal. Perfecto. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias directora, gracias regidor, sobre todo pues para darnos estos temas tan importantes. Ya saben también los papás que en estos momentos nos están viendo en casa o también los jovencitos para que le digan a, como decía usted, al tutor, también a sus padres de familia, que ya inician también esta convocatoria, se abre para las becas municipales y por supuesto también los profesionistas, todos aquellos que estén interesados. Yo ya me apunté, ya empezando por ahí para que asistan también a esta expedición de cédulas ya que está prácticamente a la vuelta de la esquina. El próximo mes vamos a estar arrancando ya con esto y sobre todo también como le decía yo hace unos instantes bastante bien que les ha funcionado sobre todo estas jornadas, ¿verdad? Sí, hemos tenido muy buena recepción y sobre todo pensar en una reflexión. Tener el módulo ahí en presidencia para todo profesionista que le hace falta la cédula se evitan vueltas a diferentes lugares. En el caso de nosotros van a presidencia, hacen su trámite, de lo contrario tendrían que ir a Guanajuato Capital por primera vez llevar los documentos. una vez los dejan ahí y luego tienen que volver a recogerlos y qué mejor que pudieran hacerlo aquí en los patios de la presidencia municipal pero también invitar no solamente a los profesionistas de Celaya también si les queda más cerca de otros municipios bienvenidos al final del día recordemos que estamos dentro de la región Laja Bajío y para nosotros es importante apoyar a todos los profesionistas. Pues muchísimas gracias ahí lo tiene para que lo tome en cuenta él es el regidor Michel Orlanzini y también la directora de educación municipal Guadalupe Galicia muchísimas gracias por acompañarnos esta es su casa ya saben cuando ustedes gusten regresar nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de la información.